hola qué tal familia de monta del viaje familia estamos recorriendo las calles de barranquilla nuevamente y esta parte es zona del suroccidente de barranquilla nosotros vamos por el barrio los andes le vamos a dar un recorrido por el barrio también nueva granada y vamos a tomar ciertos sectores de barranquilla así que familia que es hasta el final del vídeo y espero que le guste y también te voy a pedir una recomendación que te suscribas al canal o si no estás viendo desde una página síguenos de cualquier plataforma que nos vea deja tu comentario comparte este link con todos tus familiares que hagan que también tienen ansia de conocer barranquilla las calles y que amóntate en el viaje con nosotros quédate en el vídeo hasta el final mi gente no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este barro popularmente es conocido como los manglares. Gracias. Bueno familia, espero que haya llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado, no olvides suscribirte y seguirnos en cualquier plataforma que nos estés viendo. Dale a me gusta, deja tu comentario y comparte este link. Así que familia, montate en el viaje con nosotros y hasta la próxima. Bueno, te lo salve.